The Family, Los Tres Pilares, ¿Quién más? Móvese, 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 Móves Dice que hay el envidia, recostalla, la cosa no falla, sé lo que tú quieres, solo démosle batalla Recostalla, tu cuerpo en la playa, sé lo que tú quieres, solo démosle batalla Quiero una noche contigo, mamá, la temperatura nos va a hacer sudar Te quiero tocar, tu cuerpo acariciado, dale, ponte suelta y no lo pienses más Quiero una noche contigo, mamá, la temperatura nos va a hacer sudar Te quiero tocar, tu cuerpo acariciado, dale, ponte suelta y no lo pienses más Mueve tu cuerpo, dale, chulo, motiva el movimiento, que tú quieres conmigo, lo siento No te pares que nos vamos a locar, pero bien relajo tu cuerpo Dale, chulo, motiva el movimiento, que tú quieres conmigo, lo siento No te pares que nos vamos a locar, pero bien relajo Móvese, boom, boom, mamá, ea, ea, móvese, boom, boom, mamá